Déjame ver el monitor, pa' ver la... ¡Aló! Espérate, que vamos. ¡Tatín! ¡Tatín! Está como... Está como que tiene un pajecito ahí en el pelo. Está por un pozo. Adolfo. Eh... ¡Tatín! Va a decir el teléfono ahora. Dale. J.D., ¿me oye? J.D., ¿me escuchas? Y la bola, ¿dónde está? Y sigo aquí con Tatín. Dímelo, Tatín. Para su actividad. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Y un saludito a las nietas de Juanita de la helado. Juanita de la helado. Juanita de la helado. Saludos. Oye, Tatín, 3, 13, 17, 14. Para Tatín. ¿Y para cuándo el Carrito Santa? Eso ya está caminando. ¿Viene Santa Claus para acá? Estamos esperando. Estamos esperando. Pero lo que sí estamos esperando es directamente de una cancha de baloncesto. Está J.D. dando candela. J.D., buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí desde Francomal. Tengo aquí los competidores que han llegado a esa convocatoria que hicimos en Puerto Rico. Gana tempranito. Es importante que ustedes sepan. Mira, sencillo. Vente para acá. Esta es la primera chica. Esto es bien sencillo. Hay tres círculos negros en la cancha. Esos tres círculos negros valen dinero, Alex. Muchachos ahí en Puerto Rico ganan. El primero vale 100 dólares. El segundo vale 200 dólares. Y el tercero, que es de media cancha, vale 500 dólares. Ellos deciden dónde tirar. Esto va a ser por orden de llegada. Exactamente. Ellos van a decidir dónde llegar. La chica fue la primera que llegó, así que esto va a ser por orden de llegada. Los muchachos estaban en otra cancha y llegaron aquí para tirar también. Y las otras personas que han llegado hasta el momento. Así que vamos a comenzar a jugar. ¿Qué ustedes creen? Dímelo, Yeddy. Síguelo ahí. Síguelo, Yeddy. ¿De dónde ella quiere tirar? Bueno, aquí está la primera. ¿Cuál es tu nombre? Crismel y Brito. Lizmel Brito. ¿De dónde tú eres? De San Juan. De San Juan. Bueno, Lizmel, recuerda, tienes que tocar el círculo negro y tirar la bola. Aquí te ganas 100, ahí te ganas 200, ahí te ganas 500. Inmediatamente, si tú ganas o pierdes, si ganas, ya te llevaste y todos ellos perdieron. Si pierdes, va la segunda oportunidad para otra persona. ¿Quién quieres hacer? ¿100, 200 o 500? 100. ¿Quieres hacer 100? ¿Te quieres ir más segura? Seguro. Bueno, pues ya todo el mundo ahí en el estudio te está mirando. Ahí está la oportunidad. Tienes que estar tocando el círculo negro y tira cuando tú estés ya lista. Tira por 100 dólares. Vamos a ver. ¿100 dólares? ¿100 dólares? ¿200 dólares? Vamos a ver. ¡Y! ¡Fallo! ¡No! Vamos para el segundo competidor. ¿Cuál es tu nombre? Eliud. Eliud. ¿Tú vas por 100, 200 o 500? Por 100. ¿Vas por 100 dólares? Eliud. ¿De dónde tú eres? De San Juan. ¿De San Juan? Sí. Eliud se ve que es baloncelista. Vamos a ver. 100 dólares. Eliud. Cuando tengas la oportunidad. Cuando tú quieras, Eliud. Tranquilo. Con calma. ¡Eliud! 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 ¿Cuál es tu nombre? Raúl. ¿Cuál? Raúl. ¿100, 200 o 500? ¿Cómo tú llegaste? ¿Cómo tú te enteraste de nosotros? Este... Yo estaba en un juego. Y este... Llegamos a casa con él. Y pues prendimos la televisión. Y pues lo vimos. Y pues venimos para acá. Venimos para acá a ganar dinero. Está bien. ¿De dónde va a tirar, Eliud? O sea, que tienes hambre. Sí. ¿De dónde tú eres? De... Voynado. De Voynado. Perfecto. Ok. ¿100, 200 o 500 dólares te quieres llevar el día de hoy? 200. 200. 200. Señoras y señores. Segunda posición. Ese es bravo. 200. Recuerda que tienes que tocar el círculo negro y luego tirar la bola. Tienes que estar tocando el círculo negro cuando tires la bola. Cuando tú quieras. Cuando tengas la oportunidad. Señoras y señores. 200 dólares. Raúl. En este momento te los puedes llevar. Gracias a Puerto Rico. Ganas. Tú me dices. Cuando estés ready. Tiro. Tiro, Ale. ¡Ay! 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 ¡Ay, yo! Vamos para la tercera. Vamos para la tercera. Aquí estamos. Vente. Vente para acá. ¿100, 200 o 500? Voy a ponerle 500. ¿Qué? Va por 500. Señoras y señores. Inmediatamente, Alex. Es bravo. Este es bravo de verdad. Este es bravo de verdad. 500 dólares. 500 son buenos. Tiro, Alex. ¡500! ¡Ay, yo! ¡Ay! Aquí está el hombre. Oye, Alex, para que sepa, este hombre dijo que se los iba a llevar. Ahí está. Este es el hombre. ¿100, 200 o 500? ¿Va para 500? ¿Cuál es tu nombre? Richard Oliveira. Richard Oliveira es bravo de verdad. Ale, va por 500 dólares también. Richard, cuando tengas la oportunidad. Oye, se ve seguro. 500 dólares. Este es bravo, finito. Este es bravo de verdad. ¿De dónde es el, Jady? ¿De dónde es el, Jady? Espérate, 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 espérate. ¿De dónde tú eres? Carolina. Es de Carolina y llegó hasta aquí. Ah, Carolina. Ah, bravo, bravo. Hasta Frankomar. Cuando tú quieras. 500 dólares, señores, señores. ¡Tiro por 500! ¡Tiro por 500! ¡Tiro por 500! ¡Ah! ¡500 dólares! ¡Uno más, Jady! ¡Uno más, rapidito! ¡Uno más! ¡Uno más! Estela. Estela, Estela. 100, 200 o 500. 100. 100. Bueno, esta es la persona que posiblemente se lleve los 100 dólares de Puerto Rico. ¡Ahora se van! ¡Ahora se van! ¡Ahora se van! ¡Ahora se van! ¡Tiro a Estela! ¡Bendito a Estela! ¡Bendito a Estela! ¡Bendito a Estela! ¡Jady! Estela iba a matar a alguien ahí, bendito. ¡Gracias! ¿Puedo hacer uno más? ¿Puedo hacer uno más? ¿Puedo hacer uno más? ¿Puedo hacer uno más, productor? ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Uno más, por favor! ¿Se puede? ¡Uno más, rapidito, uno más! ¿100, ¿100 o 500? Yo no traje nada, 500. ¿500? ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Correa. Eduardo, rápido. ¿De dónde tú eres? De Bayamón. En la casa. Tú me dices, 500 dólares. Él dijo, Alex, yo no trajen aquí. Son 500 dólares lo que me quiero llevar. 500 dólares. Cuando tengas la oportunidad. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Va bien! Hasta aquí nos trajo el barco, Jady. Gracias a todos por haber participado. Vamos a estar siempre por ahí, mira. Pendiente en una cancha cerca de usted. ¡Todo el mundo a pie! ¡Todo el mundo a pie! ¡Todo el mundo a plenero! ¡Por 5,000 dólares! ¡5,000 dólares! ¡Una oportunidad! ¡Una oportunidad! ¿Cuánto tengo, productor? ¡Una oportunidad! ¡Una! ¡5,000 dólares! Usted es la única que va a tirar hoy por 5,000 dólares. ¡Asegúrela! ¡3, 2, 1! ¡Y! ¡Y! ¡No pudo ser! ¡Nos vemos mañana! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Buenas noches! ¡Dios los bendiga! ¡Un beso! ¡Nos vemos mañana! ¡Muchas cosas buenas! ¡Hey! 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 ¡La vida buena! ¡File pa' fular! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas! ¡Muchas cosas buenas! ¡Gracias, brother! ¡Muchas cosas buenas! ¡Pops kit! ¡Hasta la oportunidad! ¡Muchas cosas buenas! Gracias.